Pilaristas del mundo Pilaristas del mundo, un muy estimado manto el que luce hoy la Virgen del Pilar, donado por la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén el 27 de marzo de 1993. Es de color blanco, tisú de plata bordado en oro, plata y sedas, escudo de la cofradía penitencial y el resto de manto ocupado por ramas.